¡Suscríbete al canal! Porque de repente estaba haciendo pues un reto aquí en el Black Ops 3 Y de repente abro un suministro avanzado y me sale la famas Porque es la famas de toda la vida Entonces dije vamos a sacar unas partidillas con esta increíble arma OG arma Así que vamos a ver como nos sale Estamos en dominio en este mapa que No sé si ustedes se dieron cuenta pero hubo como un parche Y que le quitaban pero le quitaron muchas sombras Y no sé si muchos notaron a eso pero al menos yo Sí Y nos son una pequeña doble Y nos matan con el puto sniper que nunca me sale Puto quickscope más Tienes que sacar una buena partida con esta Ok chicos si han visto los videos un poco cortos Carambolas quítate pide Es porque básicamente este mes va a ser un poco así Porque no voy a estar en mi casa Entonces tengo que grabar bastantes que bastantes videos Para pues tenerlos ahí Pues un poco alimentados de videos Porque pues como les digo no voy a estar en mi casa Entonces no quiero dejar el canal muy inactivo Que de repente ahí se nos van suscriptores Ya saben el viejo truco Y este vato que bien que es malo Bueno malo entre comillas Porque la otra vez nos metió un quickscope Que hasta nos cabe Ok se me está metiendo mucho el cabello al ojo Ok si nosotros Si nos tomaron nada Nosotros nos vamos a tomarse Ah ya la tomaron Bueno este Creo que vamos a irnos por acá atrás Porque como les digo no es un arma de largas distancias Así que mejor recortamos un poco de camino por aquí He hecho hasta atrás Nada más que de repente aquí no nos salga la rampa Ya no salió la pipa por aquí Ya saco su secundaria Venga tomamos alfa Cubrime la espalda ¿Eh? Ay yo que no me dieron puntos Pero si no me dieron puntos Tranquilo buscados Y tenemos ya Nuestro pequeño Cerberus Que ya lo vamos a sacar en la siguiente ronda Porque ya lo tenemos Ay Dios mío Esta partida se me está quedando muy larga la verdad Y ya casi no tengo memoria De tanto que he estado grabando ¿Saben? Ahí la doble con la Fama esa hermosa La verdad es que se siente bien jugar con esta arma Porque es rápida Si ya Te acuerdas un buen tiempo cuando jugabas Black Ops Honor Vamos a ir Dos bajas Bueno Si dos bajas Una baja Para nuestro siguiente Que es el espectro Que la verdad es que de repente ahí sacan espectres Y quien sabe que Pero el mío Nomás no mata O sea Aunque tú le veas bien Cuida con las granadas O sea Si contaran las veces que muero por granadas En este maldito Es Truque Y aquí de repente mis compañeros Están sacando todas las rachas Que me pueden ayudar Pero la tuya ya no vale La tuya Te mató un sniper ahí Que en tu puta vida lo vas a ver Y mis serveros tampoco matan Ni una mierda O sea Me podía haber quedado Esperando a que mis serveros mataran Pero obviamente Este Uno se la juega Porque Como dijo alguien alguna vez Eh Matamos a este por aquí Para que no nos mate Ah A ver Luis Carlos Te la estás jugando mucho Matando con la fama Desde lejos Tío Mío chaval Mira como te la estás jugando aquí Luis Carlos Eres un puto crack La verdad es que estoy muy ciego Y no veo al tipo que está aquí Claro Este no lo roba El puto Aquí ya no hay nadie ¿Verdad? Dime que no hay nadie Porque no veo a nadie Estamos haciendo una triple captura Y les aseguro Que aún así me van a llegar a matar Ay Dios mío Mira ahí sigue el maldito del sniper No 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 Que casi me ahogo O sea Ya si me ahogaba Era una putada Están metiendo una pala Estos O sea Todos ya se sacaron sus raps Un HATR por 2 Porque No 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 A ver Uff Si ya si me matan otra vez Es que es Suerte Ya Mira vamos a sacarlo Aquí Unta la pipa Mira los carlos Aquí te la estás jugando Yo te lo estoy diciendo Te la estás jugando Pero tú tranquilo Pues está Hasta eso Y más Nada más que si de repente Cambiamos mejor A un arma Que casi ya no tiene balas Es lo malo Que tiene muy poquitas balas Están No no Tú otra vez no Tú otra vez no hijo Nunca Ay Dios mío Dios mío Como carajos te lo explico Sé que la fama no es una arma de distancia Y se acaba la puta partida No nos sacamos ni una puta arma Pero quedó muy buena La verdad Ay ¿Qué les digo? Espero les haya gustado La verdad es que esta partida Hasta eso estuvo entretenida Mis compañeros La verdad es que si hice la ROM 53-7 Pero la puta fama Es que no funciona De largas distancias Que también soy un manco Con el sniper Ese vato me cortó Dos veces la racha Los snipers me cortaron la racha Pero luego que la fama no funciona De largas distancias Así que bueno Espero que te haya gustado Like for it, suscríbete Yo soy Oscar De que te mande un saludo Y nos vemos en otra Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!